En los últimos tres días, la Secretaría de Salud Estatal confirmó nueve contagios y tres defunciones más por COVID-19 en Tabasco, además notificó un aumento en casos activos que se ubicaron en 72 infectados y solo seis hospitalizados. En su comunicado técnico que abarca del domingo 22 al martes 24 de mayo, la dependencia estatal precisó que se han acumulado 189.195 casos confirmados y 6.239 defunciones en los más de dos años de pandemia. En dicho lapso, aumentaron en nueve los casos activos en la entidad al pasar de 63 las personas infectadas del virus SARS-CoV-2 al corte del sábado 21 a 72 pacientes registrados este martes 24. En cuanto a ocupación hospitalaria, reportó solo seis personas con cuadros respiratorios graves, las cuales son atendidas en el Hospital Juan Grahan, esto es, un paciente menos que el sábado 21, cuando emitió su anterior comunicado técnico. Noticias TVT.